¿Conocéis el libro bestiario de Enrique Alcatena? ¡Os lo muestro! 22 criaturas nos conducen al mundo perturbador del gran maestro de la narrativa fantástica, Lovecraft. Las estampas del historietista e ilustrador argentino especializado en imaginería fantástica folclórica Enrique Alcatena nos revelan las bestias más inquietantes y extraordinarias del universo de Howard Phillips Lovecraft. En un descenso magistral hacia los abismos del terror. Os lo recomiendo encarecidamente. Si quieres saber más acerca de la cultura pop, solo tienes que seguir este canal. Godok Cultura Pop